Música Cuando bajaron el lucho de los que iban a la claridad del alma y se hizo barro en su cuerpo morero en la cara Barcelona Barcelona podido mandó doblar su campana y se quedó sin aliento el lumbar de la sardana y en aquel momento mismo se apagó el son de la franja y se quedó sin aliento el lujo de la claridad del alma mía y amada en el día la buena ventana de la membrana con el papel de la claridad del día y ah 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 se ah 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 in ah 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 ¡Muy bien! Se derrubó duradita como el avento, tarde, 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 tarde. Y el mundo entero... ¡Gracias!